Santa Isabel de Portugal, Julio 4 Isabel significa promesa de Dios. Nació en 1270. Era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor de su tía abuela Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en las vidas de los santos o que observaba en las vidas de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a Dios, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse para evitar todo aquello que la pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua. Tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas, o sea, entre comida y comida, y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás. Dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que ella recibió en su niñez. A los quince años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina, quien soportará todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel perna libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día seis salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio. En horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar y fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer cuanto necesitado encontraba. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba enfermos. Conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta. Hacía construir conventos para religiosos. A las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento, si así lo deseaban. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas, que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Tuvo dos hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte, esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En dos ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible para poder enemistar al rey Dionisio y su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse, ella vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros y de rodillas ante el esposo o el hijo les hacía jurarse perdón y obtenía la paz. Son impresionantes las cartas que se conserva de esta reina pacificadora. Escribe a su esposo. Como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo, pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Al hijo le escribe, Por Santa María la Virgen, te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas. Arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, ayudar a religiosos y rezar y meditar. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Castilla, había estallado la guerra. Anciana y achacosa como estaba, emprendió un larguísimo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos contendores. Y este viaje fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un convento de hermanas clarizas. Y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros. Y el sumo pontífice la declaró santa en 1626. Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Que Santa Isabel ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que tanto necesitamos. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros.